¡Hola, hola chicos y chicas! Espero que se encuentren súper bien en su casa. Si tú no me conoces, mi nombre es Pamela Franco y en este video vas a encontrar reseñas de productos de natura, consejos, tips, cómo aumentar tus ventas y demás. En el video del día de hoy te traigo algo un poco distinto y es que es un video que me propusieron por ahí, que hiciera y no estaba muy segura, pero espero que te guste. Y bueno, si a ti también duraste esta cuarentena, te picaban las manitas por hacer compras en línea o comprar aquellas cositas que no has probado, quédate conmigo en este video, te estaré compartiendo mis compritas de cuarentena y dándote información acerca de estas para decirte algunas cositas que creo que valen la pena, algunas cositas que quizá no y que ahorres dinerita. Así que sin tanto, bla, 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 comencemos. Antes de nada, me gustaría compartirte que este video no es con la finalidad ni de presumir mis compras, porque realmente no son compras lujosas, ni compras costosas, ni nada por el estilo, pero solamente me gustaría compartir contigo un poco acerca de mis compritas. Y es que no sé si ustedes, pero la verdad es que yo soy súper fan de ver este tipo de videos, de hauls, de unboxing y compras que la verdad disfruto mucho, aunque a veces no me compro nada de lo que presentan. La verdad es que me gusta mucho conocer acerca de otros productos y tener una idea de cositas que podría comprar a futuro o no. Pensé mucho en hacer este video o no, ya que creo que a lo mejor se pudiera prestar a que es una comparación de una marca con otra, o si es bueno un producto o no es bueno un producto, o que se pudiera pensar a presunción, pero nada por el estilo. La verdad, como les repito, es con el afán de compartir con ustedes, echar un poquito de platiquita, también descubrir qué productos les gustan a ustedes que me aconsejen y que pudiéramos hacer a lo mejor una reseñita por ahí para que conozcan ese producto que a ti te gusta muchísimo y que puedes recomendar a otras personas y que vean qué tipo de cositas me llaman la atención. Y a lo mejor en este video hay algo que te pueda ser súper útil o que pensabas comprar y no sabías si vale la pena o no. Y bueno, pues tengas un poquito más de información de ella. Si te gusta este tipo de videos de hauls, no sé qué tan seguido los voy a estar haciendo porque la verdad es que tampoco soy tan gastalona, pero bueno, aquí ahorita en cuarentena sí se me juntaron algunas compritas, algunas ya las usé, otras están por llegar, así que yo creo que voy a estar sumando clips a este video para que puedan ver mis demás compritas. Y bueno, si te gusta este tipo de videos de hauls, házmelo saber en los comentarios y podríamos agregarlos a este canal para que pues conozcan otra parte, ¿no? ¿Qué otras cositas compro? Y bueno, la primera de mis compras que hice es este carrito que te va a estar apareciendo en pantalla. Se me hizo súper práctico, lo compré en Home Depot. Me costó, si no me equivoco, creo que 800 o 900 pesos, no estoy muy segura, pero se me hace súper práctico. Como pueden ver, tiene cuatro niveles, es negro, tiene rueditas que me permite jalarlo muy fácil. Entonces, aquí en el estudio donde grabo mis videos, la verdad es que me permite acomodarlo en distintas zonas dependiendo si voy a hacer a lo mejor un video donde requiero tener enfrente mi espejo y demás, bueno, lo jalo y lo pongo enfrente de mis piernas. O si no voy a utilizar nada y quiero tener más abierto, bueno, muevo el carrito de modo que me estorbe. O simplemente para limpiar el estudio, me gusta la verdad es que quitar todo, poder barrer, limpiar, trapear y demás y poder volver a jalar las cosas. Entonces, las rueditas se me hicieron súper prácticas y aquí es donde yo organizo mi maquillaje. En la parte de en medio, como podrás ver, tengo lo que son mis bases, labiales, espejos, prácticamente todo mi maquillaje. No tengo mucho maquillaje porque la verdad es que siento que a veces se me pueden echar a perder las cosas. Entonces, procuro utilizar todo lo más que pueda para que no se me echen a perder y bueno, termine siendo dinero a la basura. En la parte de arriba tengo lo que es mi espejo, que este ahorita les voy a platicar un poquito más de él y pongo cositas como pasadores, las brochas, la esponjita para el rostro, las cosas de primera mano como el enchinador, las pinzitas para la ceja y cosas por el estilo. Y en la parte de abajo la verdad es que voy poniendo cositas que a lo mejor requiero conforme los videos y los voy organizando ahí o simplemente pongo de repente que la extensión en la que conecto las luces y demás, el micrófono o cositas por el estilo que ocupo para los videos pero que no quiero tener regadas. Se me hizo súper práctico este carrito, no solamente para maquillaje, la verdad es que ya viéndolo bien, igual como para la recámara se me hace muy práctico como para poner, no sé, tus libros que lees en la noche, tus cremas, tu tratamiento, igual y hasta para la cocina se me hace súper práctico. Y la verdad es que yo estaba indecisa si comprar un buró o comprar otra cosa por el carrito, yo creo que fue la mejor opción que pude haber elegido y me gustó muchísimo. Entonces aquí lo van a estar viendo en pantalla. Y bueno, esa fue la primera comprita que hice en esta cuarentena. Y como les comentaba, me compré un espejo para poderme ver. Yo la verdad es que no tengo como un tocador vanity, como estos con focos y grandote y demás. Sí tengo un tocador de cuerpo completo, bueno, un espejo de cuerpo completo, pero aún así me gusta tener como un espejo aquí en el estudio para poderme estar maquillando antes de los videos. Y este es un minuto súper práctico, este lo compré por Mercado Libre. No recuerdo exactamente el costo, pero yo creo que está como en unos 400, 500 por si a alguien le interesa. Y déjenme se los presento. Ya como les mencioné, estas son cositas que compré al inicio de la cuarentena, entonces ya muchas de ellas ya llevan pues bastantes meses que las he estado utilizando, porque bueno, como ustedes saben, pues esta cuarentena se alarga muchísimo. Este es el espejito, es oro rosa. Aquí abajo tiene como una división para poner cositas. La verdad es que yo generalmente aquí pongo como los aretitos cuando me los quito del video o cositas como el exfoliante de labios, cositas muy muy chiquitas que me caben aquí. Y el espejo se abre de este modo, a ver si no lo charleo mucho. Se abre de este modo, no quiero que vean mi tiradero por ahí, chicas. Y bueno, en la zona de en medio tiene lo que son las lucecitas para prenderlo. Viene con su cable y se prende de aquí atrás sin ningún problema. Y en la parte de los lados tiene espejos de aumento. Tiene dos espejos de aumento. Y si no me equivoco, este lado es normal. No, no tiene ningún aumento. Y este lado tiene los dos. La verdad es que está súper práctico. Si lo abres queda de un muy muy buen tamaño. Y se me hace súper práctico porque además, bueno, lo puedo cerrar y me utiliza menos espacio. Y lo puedo, ahí no sé si lo alcanzo a ver, lo puedo mover de la inclinación. Entonces, no sé si ustedes les pase, por ejemplo, cuando se están haciendo el delineado. O que solamente se quieren ver el cabello, revisar los gallitos o cualquier cosa. Está súper práctico el que sea como movible el ángulo. Y ya lo puedo ver. Está súper bonito. Este es en oro rosa. Me gustó mucho. Y tiene un muy muy buen tamaño. Y si no me equivoco, este modelo había en, no recuerdo si blanco o plateado. Pero está súper bien, la verdad. Si están pensando en comprar un espejito, se los súper recomiendo. Y como les comenté, viene con su conexión. Y viene también con pilas. La verdad es que yo nunca lo he utilizado con pilas. Porque me equivoqué al comprar las pilas y no se las he podido poner. Pero lo utilizo con el cablecito y súper práctico. Entonces, recomendadito por ahí. Si encuentro la liga de lo que es el espejo y el carrito, se los dejo en la cajita de descripción. No estoy muy segura si todavía lo tengo. Pero igual me doy un clavado. Y si no lo busco, para que puedan igual adquirirlo, si es que les gusta. Les sigo compartiendo un poco más de las compras. Me compré esta secadora. Es marca Timco. La verdad es que no soy experta en secadoras. Y yo la compré más que nada por el difusor. Porque si ustedes saben, pues yo tengo el cabello rizado. Igual por ahí en TikTok y en un video dedicado a alumina de rizos, les compartí cómo es que me estilizo con este. Y las chicas de cabello rizado sabrán que es una maravilla para secar el cabello. Yo antes, por ejemplo, le tenía mucho miedo a la secadora. O será que no me sabían secar el cabello con la secadora en las estéticas. Y yo tampoco tenía la necesidad de comprar una secadora. Que sentí el cabello súper esponjado cuando me lo secaban. Pero con el difusor y bien estilizado y con los productos correctos. La verdad es que te deja un rizo súper agradable. Y esta la compré por Liverpool. La verdad es que sí tardó bastantito en llegar. Yo creo por todo esto de la cuarentena y porque se aumentaron los envíos. Pero no me salió más de 800 o 900 pesos, si no me equivoco. Y está de muy buen tamaño. El difusor se lo puedes quitar y viene con otra piecita. Que la verdad es que no sé cómo se llama. Pero bueno, así es como yo la tengo. Y la compré al inicio de la cuarentena. Sabes que la utilizo bastante para estilizar mi cabello prácticamente diario. Esta viene con lo que son tres temperaturas y dos potencias. Y la verdad es que si me pidieran una recomendación de secadora, pues me ha funcionado bastante bien. Igual si la llevo a encontrar el link en Liverpool, se los dejo en la cajita de descripción. Por cierto, este video no es patrocinado por ninguna de las tiendas, ninguna de las marcas. Pero pues igual les comento por si a alguna le interesa o le gusta algún producto o tiene inquietud. Les dejo en la cajita de descripción los links para que igual y los puedan adquirir. Y bueno, siguiendo con el cuidado del cabello, igual en ese mismo video les platico que para estilizar mi cabello, ya que utilizo Lumina, que es libre de sulfatos y siliconas, los productos que utilizo para estilizar, procuro más bien siempre son limpios, no tienen ni sulfatos ni siliconas. Así que en HIV me compré estos dos geles. Gel de linaza y gel de romero de la marca Árbol Verde. La verdad es que me gustaron muchísimo. Se me hicieron como geles muy naturales. El aroma no es la cosa más deliciosa del mundo, pero fijan muy bien el cabello y no te lo dejan pesado ni blancuzco. Y estos tienen un costo, si no me equivoco, como de $16 pesos cada botecito o $18, algo así. Y son 250 gramos. Vienen de muy buen tamaño. Bueno, estos si no me equivoco, solo los venden en HD, en Chedraui, si no me equivoco, en City Market. En Walmart no los he visto, los he buscado en la aplicación, pero no los he visto. Entonces sería cuestión de checar por ahí. Y si tú tienes cabello rizado, te los súper recomiendo. Los dos son súper buenos. Se me hacen muy económicos. Yo tengo, les digo, este de romero. Pero antes del de linaza, yo antes lo hacía casero. Y la verdad es que sí es fácil hacer el gel casero, pero no te dura tanto. Entonces, si quieres probar con la linaza en tu cabello, esta opción está súper buena y se me hace súper accesible. Así que se los recomiendo a las chicas de cabello rizado. Y las chicas de cabello lo hacen, yo me imagino que les funciona igual bien. Y esta es la marquita para que la vean. Árbol verde y igual, si encuentro el link, se los dejo en la cajita de descripción. Otra cosita que compré en HB son estos cuadritos de algodón. La verdad es que me parecieron súper económicos porque vienen muchísimas piezas. Pero la verdad, debo de confesarles que no me gustaron. Bueno, no sé si es como mi percepción, pero al momento de estarlos utilizando pareciera, no sé si lo alcancé a captar la cámara, pero pareciera como si los algodones estuvieran sucios. Entonces, no me encantaron del todo. El precio es súper accesible, no recuerdo cuánto pagues por ellos, pero sí recuerdo que era más accesible que los normales del súper. Y vienen bastantes. Esta es la presentación. Y les comento, la verdad es que a mí no me gustaron. Si por ahí piensan probarlos, igual y creo que pudiera haber otras marcas mejores, porque además siento que sueltan como muchas pelucitas. Entonces, siento que terminas después de desmaquillarte quitándote todo el pelucerío que te dejaron en la cara. Entonces, creo que no se los recomiendo del todo. Estos son de marca HB y son cuadritos. Entonces, sí, esta creo que no fue una muy buena compra. Pero igual les dejo el dato, igual a alguien le puede interesar. Igual te compritas de supermercado. Como habrán notado, estoy intentando definir como bien mi fondo. Todavía no estoy como súper segura. Pero bueno, de primera instancia compré estos cuadritos. Se me hicieron súper bonitos. Los compré en Prichos, que lo encuentras en Walmart y en Ahorrera. Se me hicieron súper baratos. Si no me equivoco, cada cuadrito cuesta como 20 pesos, 25 pesos. Y pues tienen frases súper bonitas. Entonces, estos en algunos videos ya los han visto de fondo. La verdad es que todavía no estoy como muy segura acerca de mi decoración. Y bueno, estoy reacomodando el estudio. Por eso hoy no tengo nada. Pero están súper lindos. De este no creo que haya liga. Porque creo que Prichos no maneja envíos. Ni tiene línea. Pero están súper bonitos. Ahí he visto cositas de decoración muy económicas. Y que les pudieran funcionar. Una mega disculpa si ven las frases al revés. Tengo por ahí problemitas para ajustar mi cámara. Pero bueno, este por ejemplo rojito dice El amor es paciente. El amor es gentil. Esta dice Es bueno estar en casa. Este me gusta muchísimo que es Haz todo... Bueno, todas las cosas con amor. Y este es mi lugar feliz. Entonces creo que son cuadritos que me gusta muchísimo Tenerlos aquí en el estudio. Porque son frases súper positivas. Y me recuerdan que todo esto que hago Lo hago con muchísimo cariño para ustedes. Pero bueno, igual en Prichos me estuve comprando Estos tres espejos. Están de súper buen tamaño. O sea, prácticamente te alcanzas a ver todo el rostro. Y así es como se ven. Disculpen que se vea un poco el flashazo de la luz. Pero están de muy muy buen tamaño. Y la verdad es que me facilitan el bastante poder estar aplicándome el producto Al momento de hacerles TikToks o... O videos de YouTube. Y... Igual se los súper recomiendo. Por 20 pesos están de súper buen tamaño. Y recuerdo que había solamente estos tres colores. Así que me compré uno en cada color. Y ahora sí les voy a ir enseñando un poquito de cositas de belleza. Productos en sí. Y... Son de distintas marcas. No les voy a presentar aquí productos de Natura en este haul. Porque como ustedes sabrán, pues yo soy líder Natura. Y ciclo tras ciclo adquiero lo que son los kits de líder. Que son los lanzamientos del próximo ciclo. Así que no voy a incluir aquí productos de Natura. Porque esos ya los han visto en otros videos del canal. Y como saben, la mayoría de mis rutinas. O casi todos los productos que yo utilizo son Natura. Así que en esta cuarentena intenté probar así que productos distintos. Y darles una oportunidad. ¿Por qué no? El primero de los productos de belleza que les voy a estar presentando. Es esta mascarilla de Colac Chocolate de la marca de Shelló. Esta la compré al inicio de la cuarentena. De hecho ya le bajé bastante. Lo utilicé, si no me equivoco, unas tres o cuatro veces. En mi cabello. Y... Creí que iba a tener un aroma más chocolatoso. No tiene un aroma desagradable, pero no es tan chocolatoso. Te deja el cabello lindo, pero no noté un cambio increíble. Para las chicas de cabello rizado que están buscando algo con proteína accesible. Igual le pudiera ser una buena opción. Si no me equivoco, me costó como alrededor de 150 pesos. Una cosa así. Y la verdad es que es el primer producto que pruebo de esta marca. Entre toda esta cuarentena, pues sí, decidí apoyar a una vecinita y adquirirlo. Y no me desagradó del todo. Pero creo que no es un producto que volvería a comprar, sinceramente. Y bueno, este es el Colac Chocolate. Siguiendo con lo de belleza, por ahí es un pedido de Sally Beauty, de esta tienda de cositas de belleza. Y una de las cositas que compré fue esta bandita, que ya la han visto en múltiples videos y TikTok. Y me gustó muchísimo. Está súper suavecita. Creo que me costó como 50 pesos. Una cosa así súper accesible. Y está muy bonita. Y la verdad es que me ayuda a retener mi cabellito cuando me hago mis mascarillas o para hacerles video. Está súper mona. Es de esta marca Beauty Secrets. Esta es la cajita, la conservo para poderla guardar y que no se me empolve. Y bueno, esta fue una compra que me gustó muchísimo. Siguiendo con las compritas que hice en Sally, estuve comprando estos cepillitos de silicona de la marca Face Secrets. Es un cepillito que tiene unos como pelitos, podríamos decirlo, de silicona. Y estos granitos los acerco. Ajá. Esta la verdad es que no lo he utilizado. Esta azul. Tengo una morada que igual venía en el paquetito porque vienen dos. Y es súper agradable. Colocas tus deditos aquí y con esto te vas tallando tu rostro con los mismos pelitos de silicona como que te ayudan a remover. Y no sé si ustedes, pero yo a veces creo que el tallarme con las manos, el rostro, no me es suficiente. A veces siento como que tengo muchos granitos o cosas por el estilo. Entonces como que quiero algo un poquito más. Y bueno, estos cepillitos fueron una súper opción. En el paquetito vienen dos por cincuenta pesos, una cosa así. Están súper económicos. Y la verdad es que al ser de silicona, pues se pueden lavar y demás. Este está un poquito polvosito. Porque la verdad es que se salió de la bolsita y bueno, anduvo rodando por ahí. Pero lo lavas con agüita y jabón y sin problemas. Y se escurre súper fácil. Entonces se los recomiendo. Si están buscando como un cepillito para el rostro, pero no quieren invertir mucho. Entonces, esto la verdad es que se me hace súper similar a esos cepillitos eléctricos de esta marca famosísima Foreo. Que son, la verdad es que bastante caros. Y al menos las personas que no tienen como la disciplina de utilizarlo todos los días. O que no quieren invertir tanto. Yo creo que es una muy buena opción este cepillito. Súper económico. Les digo, no más de 30 pesos. Costó cada uno. Y se los recomiendo. En Sally Beauty igual se puede comprar en línea. Si encuentro el link, se los dejo en la cajita de descripción. La última de mis compras que estuve haciendo en Sally Beauty fue esta paletita de la marca Beauty Creations. Es una marca mexicana. La verdad es que me gustó muchísimo. Tiene 18 sombras en terminados como mate, satinadas y tiene por ahí glitter. Entonces está súper bonita. Si no me equivoco, me costó como unos 200 pesos. Y bueno, la verdad es que me la recomendaron bastante. Porque es súper económica y tiene muy, muy buena pigmentación. De hecho, hoy la estoy utilizando para el look que traigo. Con sombras como doraditas y cafés. Y me gustó muchísimo. Se las súper recomiendo. Es súper económica. La presentación yo creo que está muy bonita. Es como de cartón. Como brilloso aquí. Y de ese cartón como lisito. Entonces sí da como una sensación, como una paleta de alta gama. Y además viene con su espejito en esta parte. Y está súper bonita y de muy buen tamaño. Entonces se las súper recomiendo. Y bueno, también me animé a hacer unas cuantas compras en Sephora. Y les voy a estar compartiendo algunas cositas. La primera cosita que compré fue este... No sé cómo llamarlo. Sí, spray limpiador de pinceles. Se me hizo súper práctico. Yo generalmente lavo lo que son mis brochas cada semana. Pero lo que son las brochas de las sombras. Cuando queremos hacer cambios de colores. A veces se me olvida lavarlas de un día para otro. Para poder cambiar. Y este liquidito se me hizo súper práctico. Porque literalmente lo atomizas en una servilleta o en un papel. Y mueves tu brocha encima de él. Y se va limpiando. Y de verdad que el pigmento se va súper rápido. Entonces este se me hizo súper práctico. Se me hizo una compra muy muy buena. Es la primera vez que lo pruebo. Me costó 200 pesos. Este sí recuerdo el precio. Y viene lo que son 60 mililitros. Pero pues no utilizas mucho. Porque prácticamente con unas tres atomizaciones. Se queda bien húmeda tu servilleta. Yo utilizo por ejemplo lo que son servilletas de cocina. Para que no se desgasten rápido. Y alcanzo a limpiar unas dos o tres brochitas de ojos bien cargadas. Entonces está súper bueno. Se los recomiendo. Igual les dejo el link en la cajita de descripción. Por si les interesa. Y es marca Sephora. Así que está de muy buen precio. 200 pesos se me hace bastante accesible. Y súper práctico para que puedas limpiar tus brochas del día a día. Y bueno, continuando con las cositas que compré en Sephora. Me animé a probar esta esponjita. Que la verdad es que yo generalmente utilizo brochas. Pero últimamente con lo que es la base Serum de Nudmi. Al ser muy líquida como que no me encanta cómo queda con la brochita. Y bueno, decidí comprar esta esponjita. Es en esta forma. Esta tuvo un costo de 230. Y se me hace súper súper suavecita. Sí tiene un tamaño pequeño. Pero me imagino que al mojarla va a aumentar su tamaño. La verdad está no lo he utilizado. Está prácticamente no obesita. Aquí está su cajita de hecho. Y se me hizo súper suavecita. Entonces vamos a probarla. Y voy a estar comprando esponjitas de otras marcas. Para ver qué tal y poderlas comparar. Y bueno, ya animada en las compras. Me decidí a comprar esta paletita. Chic Stars. Es de la marca Benefit. Esta es una paleta para todo el rostro. Entonces abarca lo que es rubor, iluminador y contorno. Y sí es un poco caro, por así decirlo. Pero se me hace de una excelente calidad. Con muy, muy poquito. Pigmenta súper bien. Además de que el contenido siento que va a durar muchísimo tiempo. Y la verdad yo no estaba como muy segura de adquirirla. Porque no quería como gastar tanto. Pero haciendo la cuenta de lo que me iba a costar cada uno de estos elementos. La verdad es que sí convenía muchísimo más la paleta. La paleta es así, exactamente igual que su cajita. Ajá. Y es de un cartón brilloso. Es liso. Se siente muy agradable la textura. Y si la abrimos, viene... De hecho la guardo con su plastiquito. Viene con un espejo de súper buen tamaño. Viene en esta parte lo que son como las instrucciones de cómo colocarte los productos. Para que sea como más sencillo. Se me hace súper práctico porque yo no soy como muy experta en maquillaje. Entonces me gustó eso bastante. Y bueno, viene con seis de sus productos. Que es el contorno para rostro o bronzer Hoola. Viene con el blush o rubor Georgia. Igual este blush que es Dallas. Este es Sugar Bomb y Cookie. Y viene con lo que es esta brochita. La verdad es que ya la he estado utilizando. Me gustó bastante. De hecho traigo hoy puesto pues casi todos de la paleta. Porque me gusta combinar los rubores. Y se me hizo súper bonita. La verdad es que este sí como... Fue como un gasto. Un poco excesivo por así decirlo. Pero me gustó muchísimo. Esta tuvo un costo de $1,220. Pero sin embargo si yo comprara cada uno de estos maquillajes. De manera separada. Es decir, cada cuadrito me estaría costando alrededor de $650 pesos. Entonces creo que fue un muy buen ahorro. Prácticamente lo que cuestan dos cuadritos me estuvo costando toda la paleta. Y me gustó muchísimo. Tiene un aroma dulce. Súper rico. Como dulce pero talquito. Entonces me gustó mucho. Prácticamente que se está volviendo mi favorita y mi tesoro. Es realmente el único producto que tengo tal cual. Como una paleta para rostro. Y me gusta muchísimo. Y bueno. También de la marca Benefit. Me animé a comprar este kit para cejas. Se llama The Great Bro Basics. Y este viene en esta cajita. Súper bonita. Plateada. Y aquí la verdad es que yo batallo un poco. No soy experta en cejas. Apenas estoy empezando con hacer. Pues prácticamente que mis pininos. Acerca de pintarme la ceja. Por cierto, si alguien sabe o tiene tips de cómo arreglarte la ceja. Déjenme en los comentarios. Se los agradecería muchísimo. Y bueno. Apenas empiezo pues a maquillarme mi cejita y a darle forma. Y este kit me gustó mucho porque viene con tres productitos. Y igual se me hizo como un modo de ahorrar. Viene en esta especie como de latita plateada. Está súper bonita. Y la abrimos. Y viene así la latita. Ajá. Y viene con este como cuadrito informativo. Acerca de cómo utilizar cada uno de los productos. O bueno, del terminado que te dejan. Y tiene pues sus tres como best sellers. O sus tres mejores productos de la marca. Y bueno, se los voy a presentar. Viene lo que es el Wolfproof Brow Pencil. Que es este lapicito. Y me gustó mucho. La presentación está súper elegante. La verdad. Y viene con lo que es un spoolie. Un cepillito para las cejas. Y del otro lado viene con lo que es la punta para colocártelo. Ahí no sé si lo alcancen a notar. Pero es una punta como un tanto. Como si fuera un rombo. Y este te ayuda a rellenar como todos los huequitos. Entonces este ya lo empecé. Igual lo utiliza. Y a rellenar mis huequitos. Y me gustó bastante. Se me hizo súper cremosito. Y este si lo hubiera comprado por separado. Hubiera tenido un costo de $520. El puro lapicito. Pero bueno. En el kit también viene lo que es. Un lápiz de cejas. Que se llama Precisely My Brown. Y es de este modo. Este es tamaño como mini. Como de viaje. Es un lapicito súper sencillo. Esta punta se me hizo súper elegante. Y es un lápiz retráctil. Y es súper finito. Para ayudar a hacer como simular pelitos. A poderlos dibujar más fácil. Me gustó que es como cremosito. Pero no se bate. Entonces te ayuda a dibujar los pelitos. Como mucho más fácil. Yo que no sé nada de cejas. Se me hizo súper bonito. Y este en tamaño mini. Si lo hubiera comprado por separado. Hubiera tenido un costo de $270. El tamaño normal. Es el doble de volumen. Y viene con su cepillito. Y cuesta $520. Si no me equivoco. Y bueno. Este también viene en el kit. Y el último de los productos. Que viene en este kit. Es el Get Me Bro. Este es un como gel. Por así decirlo. Con color. Que tiene un cepillito. Como tipo aplicador. De máscara de pestañas. Para peinar las cejas. Pero de igual modo. Con el color. Ir rellenando. Este de igual modo. Viene el tamaño normal. Es la presentación normal. El mini. Si no me equivoco. Es como la mitad. Un poco más pequeño. La verdad es que desconozco. Pero este me comentaron. Que el precio normal. Era de $520. Y yo por este kit. De dos productos. Tamaño normal. Y un producto tamaño mini. Pues vine pagando $790. Se me hizo. Un muy buen grupo. De productos. Para la ceja. Sobre todo. Para las chicas. Que vamos empezando. Se me hizo como súper práctica. La información. Y pues cada una. De las texturas. Y en este. Yo elegí. El tono 5. Porque tengo mi cabello negro. Entonces no quería. Como unas cejas tan marcadas. Pero manejan. Si no me equivoco. Siete tonos. Y la verdad es que me gustó bastante. Platíquenme por ahí. En los comentarios. Si les gustaría. Que hiciera una reseña. Probando lo que fue. La paleta Beauty Creations. Este trío. De productos. Para la ceja. Y la paletita. Para rostro. Igual. De Benefit. Entonces. Háganmelo saber. Igual. Hasta el momento. Estas son mis compras. Que tengo. Pero estoy esperando. Por ahí. Algunas otras cositas. Que pedí de HIV. Y por ahí. Un pedido de Bellissima. Entonces. Se los voy a estar agregando. Esos clips. A este video. Y bueno. Si les gustan los videos. De Hauls. Platíquenme en la parte de abajo. Creo que. Es un formato distinto. Y es un modo. Que conozcan otros productos. Y háganmelo saber. Y bueno. Como ya vieron. Les compartí. Lo que fueron mis compras. En Sally Beauty. Sephora. Home Depot. Mercado Libre. Y por ahí. Alguna otra. Creo que se me está escapando. Y ahorita. Les voy a compartir. Lo que me llegó. De mis pedidos. De Bellissima. Una página que nunca había pedido. Pero ahorita les voy a platicar. Mi experiencia. Y cositas que compré. En HIV. En HIV. Lo que estuve comprando. Fue esta esponjita. De Eco Tools. Es igual. Una esponjita. Para aplicar la base. Y el corrector. Y me llamó mucho. La atención de esta marca. Que lo promocionan. Como. 100% vegano. Libre de crueldad animal. Libre de papel. Y pues. Un tanto. Como ecológico. Podríamos así decirlo. Esta la estuve comprando. Tuvo un costo. Si no me equivoco. De 150 pesos. Y también. En ese mismo pedido de HIV. Encargué. Estos. Perfiladores. De cejas. La verdad es que yo. No soy experta en cejas. Apenas estoy haciendo mis pininos. Para darles forma. Igual si alguien tiene como algún tip. Para poderle dar. Formita a la ceja y demás. Déjenmelo. Los compré para probarlos. A ver que tal funcionan. Vienen tres piecitas. En tres colores pastel. Y este tuvo un costo de 77 pesos. Igual dentro del mismo pedido de HIV. Estuve pidiendo dos aceites. Para utilizar en el difusor. La verdad es que últimamente. Como que me. No sé. Como emocionado un poco con los aromas. Entonces pedí un aceite de coco. Y pedí un aceite de vainilla. De igual manera. Pedí lo que son mis velitas. Para el infusor. No tengo difusor eléctrico. Pero se me hace muy práctico. El de velita. De hecho encargué mi infusor. De cerámica. Para poder colocarle las velitas. Y los aceites. Pero no me llegó el difusor. Entonces. Bueno. Se lo pedí a una vecinta aquí. Que vende Stan Home. Y yo creo que se los estaré compartiendo. Por historias de Instagram. Cuando llegue. Y bueno. Las velitas tuvieron un costo. Si no me equivoco. De 50 pesos. Vienen lo que son 25 piezas. Y en el caso de los aceites. Estos tuvieron un costo de 64 pesos. Y cada uno es de 60 mililitros. Entonces yo creo que me va a rendir. Para bastantes ocasiones. Y pues me emociona. Ya que llegue muchísimo al difusor. Porque me gustaría tenerlo aquí. Como mi estudio. Para que huela súper rico. Cuando les estoy grabando. Y bueno. Esas fueron mis compritas de HIV. Igual como les comenté. Hice un pedido en la página de Bellísima. Fue la primera vez. Que probaba la página. Debo decir que fue súper rápido. El envío. Hice mi pedido. Si no me equivoco. Un lunes. En la noche. Como a las 9 de la noche. Y para el miércoles. A las 11 de la mañana. Yo ya tenía la caja. Aquí en su casa. Entonces. Fue súper rápido. En lo que me llegó. Y si no me equivoco. Esta página. O empresa. Esta empresa bellísima. Es una empresa mexicana. Y se ubican en Yucatán. O en Mérida. Por ahí. Porque fue lo que me parecía. En la guía. Y se me hizo súper rápido. Y además. Aquí estuve pidiendo. Lo que fue. Un spray. Setting spray. Como para fijador de maquillaje. Este tiene aroma de coco. Y es de la marca Beauty Creations. Este tuvo un costo de 129. Y como les dije. Estoy un poco obsesionada. Con el aroma de coco. Como habrán notado. Y además. Ya había escuchado muchísimo. De este spray. Me gustó muchísimo. Ya lo empecé a probar. Y no siento la cara cartonada. Ni nada. Pero sí siento que me dura. Un poco más. Lo que es el rubor. El iluminador. Y todo lo que nos ponemos en el rostro. Entonces me gustó muchísimo. Para fijar el maquillaje. Igual dentro de ese mismo pedido. Estuve encargando. Este set. De esponjitas. De igual. Beauty Creations. Y vienen dos esponjitas. Una como en color nude. Con un corte como inclinado. Y la otra. Normal como de gotita. En un color como nude. Más obscuro. Ahí las podrán apreciar mejor. Y estas. Tuvieron si no me equivoco. Un costo de $149. El paquetito. Y bueno. Esta es una empresa mexicana. Creo que ya se las había comentado. Por ahí. Entonces me llamó la atención. Muchísimo probar sus productos. Si vieron en el clip anterior. Les estuve compartiendo. Que también compré. Una paleta de sombras. De esta marca. Beauty Creations. Y la verdad es que me gustó. Muchísimo. La estoy utilizando. Pues sí. Relativamente seguido. Y me gustó. Que es súper accesible. Y pues tiene muy muy buena calidad. Entonces. Igual dentro de este pedido. Además de las esponjitas. De Beauty Creations. Estuve pidiendo. Este set de esponjas. De Bisu. Esta marca. Igual es una marca mexicana. Si no me equivoco. Viene lo que son. Cuatro. Esponjas. En diferentes formas. Y este set. Si no me equivoco. Tuvo un costo. De $220. O $200. Por ahí. Y bueno. Cada esponjita. Realmente. Costó como unos. $50. $55 pesos. Y a todo esto. Se preguntarán. ¿Por qué compré tantas esponjitas? Porque si pueden ver. Pues son. Tres esponjitas. En este clip. Que les grabé. Y una en el clip pasado. Y es que por ahí. En redes sociales. Me estuvieron preguntando. Algunas chicas. Que qué esponja. Recomendaba. Para colocar. Ahora sí. Que las distintas bases. En el rostro. Y la verdad es que yo. No me maquillo con esponja. Me maquillo con brocha. Y estoy muy acostumbrada a la brocha. Pero. Se me hizo muy interesante. Darme a la tarea. De investigar. Cuál sale mejor. En relación. A las diferentes marcas. Y bueno. Les voy a estar subiendo. Próximamente. Un videíto. Donde comparamos. Estas cuatro marcas. De esponjas. Pues económicas. Podríamos así decirlo. Para que ustedes tengan. Como referencia. Y a la hora que busquen esponjita. Pues puedan hacer. Una buena elección. Y bueno. Eso fue todo. Lo que estuve encargando. En bellísima. Lo que fueron las esponjitas. Y el setting spray de coco. Y junto con mi pedido. Me enviaron. De regalo. Lo que fue. Esta máscara de pestañas. De la marca Lure. Ya había escuchado yo. De esta marca. Nunca la he probado. Sé que también es una marca mexicana. Económica. Y se llama. Pure Drama Volume Mascar. No la he probado. Está empaquetadita. Pero pues igual. Y la voy a estar probando. Y a ver qué tal sale. Se me hizo muy curioso. Que llegó súper rápido. Del pedido. Y además. Me mandaron un regalito. Entonces. Si no han probado. Esta página bellísima. Se la súper recomiendo. No soy mucho. De andar comprando. Pero bueno. En esta cuarentena. Yo creo que. Me picaban las manitas. Por comprar cositas. Y hasta aquí. Sería todo. Acerca de mi haul de cuarentena. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos. Háganmelo saber. Déjenme like. En el video. Por favor. Coméntame también. Ahí abajo. Cuáles fueron tus compras de cuarentena. Con qué te consentiste. Y no olviden. Que me pueden estar escribiendo. Ya sé mis redes sociales. Aquí se las dejo en pantalla. Y también en las cajas. De comentarios. Abajo. Y me pueden estar dejando. Todas sus dudas. Sus preguntas. O algo que quieran que platicamos. Con todo gusto. Pero bueno. Esto sería todo. Por el video del día de hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Chau.